La Peña, el Coíne, ha cumplido un año más con su tradicional inauguración del Belén, una jornada en la que aprovechan para convocar a colectivos y particulares y celebrar el inicio de las fiestas navideñas para las que tienen preparada una amplia programación de actividades. Es una fecha importante y lo que intentamos siempre es seguir las tradiciones y este año, otro año más, con nuestras tradiciones, nos acompaña las autoridades, las peñas, hermandades, gente de Coíne, gente que realmente le gusta estar con nosotros. El Belén de la Peña, el Coíne, es un complejo montaje en el que colaboran varios miembros del colectivo, trabajando varios días en su diseño. Este año han querido innovar con su reubicación y como siempre han incluido un guiño a la administración local, en esta ocasión con un carril bici. Un esfuerzo importante, tenemos mucha colaboración por parte de muchos, no solo somos nosotros, yo lo veo, no sé ustedes que también son nuevos, que han aparecido hoy y como lo veis, porque a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta. En el acto de inauguración del Belén, los asistentes comparten una merienda típica navideña en la que degustan dulces tradicionales elaborados por los integrantes del colectivo. Y hacemos rosquetillos de vino, de pipeo, hacemos tortitas de manteca, hacemos empanadillas, este año hemos hecho de batata también, que siempre hacemos de armiva, pero este año hemos hecho de batata también, para que lo probemos, para tener otro paladar, eso. Y ahí nos ponemos las cuatro, que es que nos gusta mucho este trabajo. Así, con la colaboración de todos los socios y socias del colectivo, la Peña Alcohine es una de las agrupaciones más activas del municipio. Siempre decimos que el tejido asociativo de nuestro municipio es muy importante, a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel lúdico, festivo y demás, y por lo tanto es algo que tenemos que apoyar desde la Administración. Lo hacemos durante todos los años, destinamos muchísimo dinero precisamente a esto, muchísimas horas de nuestro trabajo lo dedicamos a apoyar todas estas peñas, asociaciones y colectivos, y lo vamos a seguir haciendo los sucesivos años.